Este video está oficiado por Limitless, ubícanos en Avenida Salaberry 2387 Crep Protect, The Ultimate Sneaker Care Spray Ground Interrumpo el video para contarles que la web de Limitless se está relanzando y van a poder encontrar todos los productos que vemos acá en la tienda todo, 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 todo todo lo que vemos acá en la tienda, ahí en la web, y lo van a poder comprar con 10% de descuento utilizando el cupón WebPies, así que vayan a Limitless.com.pe ponen el cupón WebPies antes de terminar de comprar y van a tener 10% de descuento en todas sus productos. Hola a todos, yo soy Daniel Marquina y la única intención de este show es conocer a la gente a través de las anécdotas de sus zapatillas de sus tabas, de sus tabacaleras así que bienvenidos a esto que se llama Limitless Talk Bueno, hoy tenemos la presencia de la rubia, extraordinaria voluptuosa, este deliciosa la gente va a decir que vas a probar gracias por estar aquí tremenda presentación Daniel es un buen amigo mío y cada vez que yo también le he dicho Daniel vamos a hacer una entrevista siempre se ha prestado para eso y posible que pueda faltar aquí hermoso hermoso lugar también si me voy a llevar un pan ahí ya vi todo yo voy a arrasar con todo bueno ya la gente ya conoce un poco la mecánica del show así que si te animas no tengas ningún problema en pararte y agarrar una zapatilla que quiere inspirar el problema va a ser para nuestro amigo pelita hinchado que va a tener que dar la información de todo lo que tocas porque fuera de conocer a personalidades gente que nos interesa conocer también hay información entonces si alguien toca una zapatilla sale la información me encanta muy bien cuando me das una pregunta incómoda tú llegas a Lima en los cinco años en los cinco años y te acuerdas exactamente a qué distrito llegaste yo pasé por primero por Pueblo Libre Pueblo Libre viví en Pueblo Libre un tiempo cerca de la iglesia hay una iglesia que está como como una iglesia como una grande hermosa que es como una una catedral que parece no sé pues una estructura rusa exacto por ahí este yo llegué luego me pasé al INSE y me quedé muchísimos años viviendo en INSE hasta hace cinco o seis años que estoy viviendo en Jesús Paría o sea cuál cuál digamos si te pregunto Fiorella Rechi cuál es tu barrio Lince frente al hospital el empleado de la tienda que vende anticuchos en la esquina ajá esa tía ya es un clásico esa era mi zona esa era tu zona sí y la zona de abajo era donde hicieron un operativo y ahí vivían setenta mil personas y yo cuando pasaba decía tanta gente vivía ya no sabía ahí está es un dato también que tiene el show no solamente dónde vivió Fiorella Rechi cuando era pequeñuela sino también dónde se mete gente así amontonada los operativos policiales ¿te acuerdas de cuáles fueron las primeras zapatillas que llegan a tu vida no sé si de marca o no de marca eso no nos importa pero las que le agarraste camote las que querías siempre usarlas tú sabes que mi mamá a mí me decía como Chucky mi mamá me ponía ese overol te juro tengo fotos en el zoológico mi pelo cortito el overol y esas zapatillas que utiliza Chucky pues que son como no son como ay cuál es esa marca de repente tu mamá estaba obsesionada con Chucky y quería tener un Chucky en su casa es que en realidad yo iba a ser hombre pero fui mujer sabes si sabemos este ¿sabes que cómo te ibas a llamar de hombre? no creo que sea lindo no no eso sí lo sé pero al comienzo todos pensaron que era hombre por el tamaño de la barriga tú sabes que antiguamente no había ecografía no había ecografía y según la cadera la barriga la forma era hombre mujer estaba de cabeza y si había ecografía era carísimo también entonces todo el mundo pensó que yo iba a ser hombre al final este mi mamá bueno nazco mujer y me pone un nombre que yo siempre le digo mamá ¿qué es eso con el nombre mamá? tú sabes que Fiorella tiene que ver algo de las flores Fiorella del significado sí tiene que ver algo de flores pero el segundo nombre que yo tengo es del rocío entonces Fiorella del rocío o sea Fiorella flores con la lágrima que cae mamá Fiorella del rocío Fiorella del rocío pero todo mi nombre tiene que ver con flores normalmente se asocia a digamos a la belleza más pura a las flores pero pese tu mamá a llevar su pequeña bebé dijo es lo más bello que me ha tocado le voy a poner flores entonces empezó tulipán no clavel no margarita no margarita ya se llama rosa fiorella del rocío del rocío sí o sea tu primera estaba por una estaba de chucky agradece que en esa época no había salido una novia de chucky no no eso suele después yo sabía cuando soy más grande por eso en algunas oportunidades me he vestido como de tifas si entiendes si es muy gracioso cuando te pones un disfraz siempre quería hacer esta pregunta cuando te pones un disfraz es el disfraz o quieres hacer el disfraz sexy no depende como honestidad depende hay momentos en los que si me gusta vestirme como super sexy pero particularmente me encantan los disfraces que están muy elaborados por ejemplo el año pasado me vestí el guasón no el año pasado me vestí el guasón me pinté la cara o sea la guasona exacto entonces me quise ¿me entiendes? o sea me gustan los disfrazes así si por ahí alguien me viene y me dice te quiero pintar como la de X-Men así todo me encanta pero ya pero la cosa es que cuando llega Halloween la gente ¿qué te ha disfrazado? de policía sexy soy serenazgo sexy ¿cuándo oí un serenazgo así? es mentira o sea por lo menos yo lo he visto pero no yo prefiero realmente los disfraces que son elaborados así como de muerta de cosas así donde hay un maquillaje donde se pueda ver no sé el trabajo pues no más allá claro de hecho para las redes sociales es más este año para el año pasado ya me estoy confundiendo porque estamos inicio del 20-24 como que no se sabe qué va a pasar todavía me siento el año pasado pero grabé tres videos haciendo tres distintos disfraces uno fue de diosa griega el otro fue de conejita pues no la clásica por favor pongan las fotos acá y de novia y de novia zombie novia zombie entonces utilicé el vestido de novia de mi madre y me pinté así como zombie y hice mi Instagram y todo lo que lo haces en tu Instagram todo lo que lo haces en Instagram o sea ya mismo cuando ella menciona ¡pam! 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 ¡hermoso! entonces pero tú sabes que ni siquiera hice nada por Halloween me quedé en mi casa solo me quedé dando contenido y me fui a dormir ¿te gusta más la foto que el mismo Halloween? literal me gusta más la composición que puedo tener de acuerdo a lo que he planificado que irme a jugarrear así como que fue ojera cuando hablaste de muertos y de cosas locas es inevitable obviar un poco el mundo de las tabas que a pesar que acá en Limitless Talk queremos siempre meterlos pero es inevitable hablar de tu experiencia paranormal lo que pasa es que la gente no sabe mucho pero yo soy muy sensible a las cosas paranormales toda la vida yo soy una persona ¿es como el niñito de sexto sentido? literal veo gente mora literal literal entonces siempre he tenido que ver con cosas del más allá ¿me entiendes? es como no sé y no solo soy yo ¿sabes? es mi familia en general porque mi hermana también tuvo episodios bien fuertes de chiquitas los reti son medium literal ahí tengo una foto que parece un duende ¿no será el nace? no 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 mi hermana sale de bebita en la casa de mi abuela para esto mi abuela tenía plantas de higo tú sabes que las plantas de higo están los duendes están los duendes entonces mi hermana sale como en su andador caminando así como con una cara así medio asustada y mi mamá le tengo unas fotos pasaron como 15-20 años más mi hermana se habrá dado cuenta de la foto hace unos 8-9 años donde se dio cuenta y dijo oye se ha pegado una foto porque al fondo aparecía un niño ¿tú sabes cómo son los duendes? yo descubro tienen cuerpos de bebés pero tienen la cara de ancianos es el cuerpo de un bebé con la cara de ancianos son rubios no tienen ojos tienen fondos y tienen las orejas porque agudas literal y es como no sé por qué se me ha pegado la palabra literal lo había dicho tranquila tranquila si quieres yo también le digo literal no sé por qué pero y traspasan o sea en la foto se nota que hay el palo y traspasa a alguien es como si no tuvieran es como un arma ¿qué pasa? y nosotros llevamos la fotografía a varios lugares para ver porque de repente se había pegado con otros porque antiguamente se pegaban y todos los que revisaban la foto eran era 100% natural era algo que estaba en ese momento ahí no entonces y se quería llevar a otro la molestaba pues ¿no? y y conforme este tipo de cosas han pasado siempre como que a mi hermana o a mí cosas así súper raras hay una hay una ahorita la seme en ese momento me siento el doctor ¿no? sí por eso cuando hay gente que me dice ay yo no creo en nada más ni eso yo le digo yo sí le tengo mucho respeto porque yo sí lo he vivido yo sí sé cómo es cuando alguien te molesta sí sé cuando cuando alguien está presente pues ¿no? yo siempre he dicho hay gente hay almas buenas y hay almas malas ya normalmente las almas malas son los demonios pues ¿no? ¿quién sacó ese ente este demoníaco ¿era demoníaco? de mi casa a la del año pasado lo saqué yo lo intenté sacar hasta cierto punto pero después mi abuela lo saca tu abuela es la Constantine ella va y saca no ¿sabes qué? esto es curioso cuando comenzaron a pasar varias cosas extrañas dentro de mi casa que yo lo relato en mi Instagram ¿ya? es que yo tengo un perrito acabo de de tener un perrito hace un año y una noche yo tú sabes que tenía muchas pesadillas yo me comunico mucho por los sueños y los sueños también me avisan muchas cosas cosas que van a pasar por ejemplo que tenga cuidado cuando recién conozco al ir estoy en la entrevista con Daniel me echo a dormir y sueño algo raro es como tengo que tener cuidado por esta situación y tal antes de venir acá soñar algo raro ¿no? si ayer soñé algo raro pero no contigo soy como Katia Palma no sé por qué yo soy como Katia Palma sin pelo no sé por qué soñé con ella no sé por qué pero justo que me estaba diciendo algo de que tengo que ahorrar tengo que poner mis cosas en la AFP o una cosa así para tener eso que decía fue recontrol y me levanté y dije creo que tengo que ahorrar pero creo que lo relacioné con ella porque había visto un post en redes sociales a lo que voy es que los sueños te relacionan con personas que tú ves pero te dan un cierto mensaje es ahí cuando tú lo descifras si tienes como que ya tienes cancha en esto recuerdas todo el sueño que has tenido o recuerdas algunas cosas te levantas lo apuntas para que al día siguiente puedas descifrar más o menos qué es lo que han tratado de decir es una especie de comunicación con los de arriba y los de abajo estoy alucinado con lo que estaba estamos hasta ahorita conversando impresionando bueno alucinante esta historia y también tu abuelita de Casa Fantasma este increíble no pero increíble porque esto no le pasa a cualquiera ¿no? no le pasa a cualquiera sí pero bueno hablando de tu familia media loca este cuando estás aquí en Lima y estás en el colegio ¿cuál era tu colegio? yo comencé en el Fanny ¿el que interesa González de Fanny? González de Fanny ¿el colegio donde estudió mi mamá? sí bueno es un colegio emblemático de fueras mujeres yo comencé ahí en el Fanny en el colegio por emojis ¿por qué dices comencé? ¿terminaste en qué cosa? terminé en otro colegio que era por era un particular que estaba por lince que se llamaba My Home and School era un colegio en inglés mi hogar y el colegio un colegio británico un colegio británico sí bueno ¿y te acuerdas cuáles eran tus tablas de educación física? mira mi mamá me compraba zapatos en bar la verdad ¿y las zapatillas también? sí las zapatillas de bar también compraba yo realmente he tenido una zapatilla de marca te voy a decir en el 2018 cuando trabajaba en exitosa escúchame escúchame estás hablando que tu primera zapatilla de marca llega hace 5 o 6 años atrás sí antes no antes eran zapatillas normales las que podíamos comprar pues no nunca me había fijado la verdad es que nunca me había fijado como ay ¿qué zapatos quiero utilizar? no me daba igual soy una persona que realmente si tiene algo bien si no no ya mi adicción básicamente no eran zapatillas eran vestidos eso sí me he enfocado mucho pero el tema de zapatillas no la he agarrado como un gusto entonces recién te puedo decir que no miento en el 2016 después de dar a luz mi primera zapatilla fue una Reebok negra para correr ¿por qué? porque entrenaba atletismo y necesitaba una buena zapatilla para entrenar entonces las demás zapatillas que tenía a lo largo de mi vida como que no o sea después de dar a luz decís hacer atletismo no hacía antes hacía antes solo que después que doy a luz ya como que quiero hacer las cosas medio medio bien y tratar de retomar mi vida ya deportiva porque tú sabes que después de dar a luz es súper complicado y es ahí donde yo agarro y me voy creo que sí a Oes no me acuerdo y veo como rebajado y veo unas zapatillas negras que tenían cosas de colores porque a mí me encantan las cosas de colores sí ya me di cuenta ahí están buena puma sí linda después vamos a hablar de las negras lo único bueno que me dejaste mis zapatillas bueno pero me compré esas Reebok pues entonces en ese tiempo después yo comienzo a comprarme de la marca Reebok otras zapatillas pero ya hablamos te enamoraste de Reebok sí por esas zapatillas negras hasta que vi un las Air Max ya las moradas ya las grandes las que tenían sueldas y me las compro porque me costaron como 600 700 soles y yo dije o sea de tener una zapatilla bata pasarte de frente a una de 700 lucas la primera compra fuerte de zapatillas fueron esas Air Max que yo las vi y dije me encanta el color morado yo soy muy fanática el color morado el turqué el fucsia los verdes me encantan los verdes como el dólar también como el dólar a todo el mundo le encanta entonces pienso zapatillas me fui al parque Kennedy estaba caminando y aparte yo trabajaba bastante y como que tenía mi plata ahorrada y me decía como puedo darme los gustos que yo quiera sin tener una responsabilidad totalmente derivando la plata para mi hijo para mi casa para mi gasto y tenía como ay tengo un porcentaje de dinero que puedo utilizar lo que yo quiera y al frente estaba Falabel en la misma tienda donde venden varias marcas de zapatillas en el Kennedy entonces entré y comencé a chequear y vi las Air Max entonces dije como que hermosas zapatillas entonces fui y pregunté y me dijeron ah estaban como 700 soles y le metiste sin miedo si me la probé y dije me dije ya pues la voy a comprar que voy a hacer mañana trabajaré más escúchame justo hablando de tu visita a las tiendas cuando entraste aquí antes de la entrevista conversamos un latín todo bien y no te demoraste nada en decirme este ya he visto algo aquí que es lo que te ha llevado la atención párate tranquila y agarra lo que más te ha llevado bueno me llama bastante la atención también las mochilas me parecen increíbles las mochilas son increíbles yo me pondré información de la mochila ya mismo la marca es una marca de Nueva York pero hay un distribuidor para lo que es Latinoamérica en este caso Panamá entonces nosotros tenemos acá lo que es la distribución para Perú entonces por eso vas a poder encontrar todas estas mochilas y las que no te ha hecho escúchame la gente no cree no me cree pero yo puedo salir hacia la calle no es que a ver por lo que tú miras en mi Instagram por cómo me ves dices imagínate con su margen con su margen con su margen con su margen hola ¿cómo estás? ¿cómo se llama esta marca o cómo se pronuncia? spray down spray down spray gold english ahí está el colegio pues el colegio es el colegio es el colegio ahí está bueno la mochila te llamó la atención pero el zapatillo por favor wow comida con la con la mochila con la mochila ya ¿cuál es esta? ese es Nike pero Nike Air Force One como ya les he contado un montón de veces las Air Force One son las zapatillas más icónicas de Nike y además de eso hay un montón de variaciones de un montón de colores y un montón de materiales en este video vamos a ver algunas de las variaciones de las Air Force One las primeras las de este fragmento son las de color variando un montón de colores sobre todo en los detalles de la zapatilla como el Nike Air de la lengüeta el swoosh el tag del talón donde también dicen Nike Air y sobre todo también en la media suela en este caso las zapatillas que estamos viendo en este video son una variación de las Air Force One blancas porque cambian estos colores para volverse un poco más llamativas prácticamente un modelo icónico el más icónico de Nike ¿sabes lo bueno de este tipo de zapatillas que te pueden combinar con todo pero escúchame habiendo muchas zapatillas blancas aquí en en Limitless ¿por qué cojo esta? decidiste escoger una con verde porque el verde es un color de esta temporada esta temporada los colores son verdes son rosados bebés y son los rojos pero no rojos fuertes sino tipo rojos cerezas entonces la temporada son muy fuertes completamente la moda la moda comienza con estos con estos colores entonces hay que buscar colores relacionados a la moda para estar en en las temporadas donde todos los países ¿no? entonces el verde es un color que está de temporada ¿sabes qué? me ha vacilado también un poco porque antes hemos estado conversando un poco del negocio que tiene Fío que es que lo voy a lanzar muy pronto que son bikinis son bikinis y justo te iba a decir que hace poco he visto unas fotos de bikinis pero la gente tenía zapatillas o sea no es el clásico concepto estoy con sandalias y usando bikini si no te voy a decir algo he estado en la playa corriendo con zapatillas la gente me decía ¿qué haces en la playa con zapatillas? ¿todo bien? ¿estás con ropa deportiva y zapatillas? ¿sí? ¿cuál está el problema? lo que pasa es que ahora también hay una tendencia de las fotos en playa tomarte con fotos con ropas deportivas y zapatillas hermoso hablando de zapatillas esta estabas esta estabas porque dijiste ser lo único bueno que me dejaste por favor esto es importante esto es importante este ¿a quién le dijiste eso? no hace falta que le digas nombres ay voy a tocar otra zapatilla esta chate va viva necesito necesito información de otra zapatilla la que quieras la que quieras ya mira por ejemplo yo tengo una zapatilla negra parecida con plataforma pero es de la marca Puma que me la regaló el Puma el Puma te regaló una Puma lo que pasa es que yo trabajaba con el Puma le regaló una Puma imagínate llegar al Puma con su bolsita en el Puma es un éxito pero antes de que te cuentes tu historia quiero enseñarte la foto con las zapatillas mira justo con estas que tengo ahí está ah claro ves es como que mira la foto se ve bien hasta con las zapatillas normalmente la gente me dice ay que soy con la potencia de la playa escúchame te has dicho que eres bastante fotogénica que me está diciendo que no 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 la foto está espectacular la foto está espectacular te digo eso está muy bien lograda obvio pues yo todo lo que hago lo hago bien me muero qué buen dato qué buen dato qué buen dato justo hablando de te ha gustado ¿no? te ha gustado hablando ¿algún futbolista que ha realizado zapatillas afuera del Puma? yo trabajé con el Puma este Copa Leyenda Fútbol 7 que ahora voy a estar en Footmax amigos ya les voy a contar ese proyecto y trabajar con el Puma y ahora voy a recordar paso acá ya que estoy con mi compañera a recordar mi cabal el día que nosotros recorrimos todo el estadio de Alianza Lima con nuestras zapatillas ya ahí animando la noche blanque azul animamos juntos la noche blanque azul sí ¿qué pasó ese año? Alianza Lima salió campeón de este año el año el siguiente año yo trabajo con el Puma y el Puma me dice Fiorella vamos a ir a la noche crema porque yo tenía que grabar dos cosas con él listo vamos a la noche crema fui a la noche crema con el Puma y ¿qué pasó? ¿y qué pasó ese año? campeona la U uy entonces a ver date una vuelta en el estadio después de poner eso me escribía por favor vente algo y por favor vente acá así enciando a todas las cosas que le iba a llevar pero no se le desahora yo compro por mi suerte animamos la noche en el Guesul y en zapatillas me veía ¿qué? ¿se acuerdan que yo dije si uso tacos me saco la vida? hay una vuelta que mira a ver si se acuerdan podíamos cruzar la cancha podíamos cruzar la cancha para llegar a donde donde estábamos más tranquilos ya cuando después de la prestación se hace un partido para poder ver el partido el Guesul le crucemos no mejor hay que dar la vuelta no hay que dar la vuelta porque cada gente es un poco pues este calurosa algunos son bastante intrépidos otros son un poquito este poetas no no nos empezamos a dar la vuelta los gritos que había obviamente para Fiorella y para mí cachudo cachudo muérete cachudo ¿por qué? le digo pero bueno son las consecuencias de caminar al lado de Fiorella bueno y entonces ese año pues que estuve con el Pumba se venía mi cumpleaños y yo le dije a ver yo soy algo así como a mis amigos le digo como Daniel se acerca mi cumpleaños ¿qué me vas a regalar? pero ¿por qué lo pongo? un marciano cabezón ¿por qué lo pongo en el lado de que me tienes que regalar algo? porque yo siento que el cumpleaños es algo especial es un momento en donde naces y donde cuando nacen te llevan los lobitos te llevan tu cobijita entonces es un un día donde das algo así sea mínimo ¿por qué? porque es el día del nacimiento ¿cuándo es tu cumpleaños? el 16 de diciembre 16 de diciembre ya pasó para el próximo 16 de diciembre Limitless y se va a acercar a hacerle a Fiorella ¿qué quieres por tu cumpleaños? por el cumpleaños entonces el Pumba me dijo Fiorella ¿qué quieres por tu cumpleaños? quiero una Puma entonces me dijo ya ok me mandó fotos de Pumas y le dije quiero una cipresa quiero una parecida o sea es una parecida esta pero quería una puro negro también para poder combinar con la ropa y me trajo una puro negro y el Puma obviamente está asociado con alguna marca deportiva no fue y compró eso es más valioso me parece que es más valioso creo 400 500 es el único futbolista que te ha regalado zapatillas sí, claro por ahí en algún momento de mi vida me han mandado empanadas empanadas qué rico empanadas qué rico bueno, continuemos con el reto agarra otra tarde otra más porque ya agarraste una blanca y una negra pero te veo bastante clásica te veo bastante clásica pero es para combinar la ropa no, pero igual una una pero no una que te pondría pero la vos me pondría no, sin duda pero agarremos una tercera ya como las una que es Air Max una Fiorella ese es tu modelo me parece me gustan este tipo de modelos pero más coloridos Air Force Air Force 1 y esta ya es un poquito más moderna esas son las South Force ah, ahí está información otra de estas variaciones de las Air Force 1 son las que estamos viendo ahora en pantalla que son las Shadow Force o Air Force 1 Shadow y como te das cuenta tienen dos de todo o doble todo sobre todo doble swoosh doble panel en el costado donde debería estar la lengüeta etcétera diferentes cosas entonces el concepto de estas zapatillas es como si fuera la sombra de la Air Force 1 básicamente son solo para mujer solamente vienen talla de mujer aunque son bastante bonitas y yo conozco bastantes personas hombres que han pedido este modelo aunque evidentemente no llegan a esas tallas pero esta es otra de las variaciones de las Air Force 1 que es de las recientes mira, hasta esta me gusta que estas también son Air Force 1 pero React esta mira por el color con otra tecnología ¿no? ya estas son mis mismos otra de las variaciones de las Air Force 1 son las que estamos viendo ahora que son las Air Force 1 React estas zapatillas no han tenido el éxito de las Air Force 1 regulares evidentemente así la tecnología de React sea demasiado pero demasiado cómoda igual React ya no es de las tecnologías más modernas de Nike pero de todas maneras es súper cómoda y tenerlas en unas zapatillas urbanas es definitivamente un plus estas React que estamos viendo ahora tienen detalles rosados en la suela que hacen que evidentemente tenga mayor comodidad pero también tiene otros detalles de malla y otros materiales en todo el cuerpo de la zapatilla lo cual hace que de repente el look no sea el esperado y el mismo evidentemente que las Air Force 1 normales mis zapatillas las que siempre me gustan pero te da cuenta que siempre has agarrado a pesar de que colores pasteles no y parten todos del mismo modelo Air Force 1 estas un modelo un poquito más moderno estas con otra tecnología la tecnología React pero están lindas mira me encantan muchas gracias muchas gracias señor más clásica ¿no? la edad es como si tuvieras 60 años si tengo 60 lo que pasa es que los otros zapatos mira las de los Jordans que me encantaría los puedo hacer porque el problema va a ser el empate de la información el señor sneakergames.p ya el tema de los Jordans claro tú ves por deportista igual si sale completo en la cámara te llama la atención y eso pero no es el estilo que yo utilizo ¿me entiendes? ya a ver ¿cuál es? pero me gusta o sea me parece me parece bonito ya pero ¿cuál es? coge una totalmente anti Fiorella has agarrado todas tus santos griales tus favoritas coge una que jamás se pondría Fiorella Retis nunca te pondrías esta es que el color es que el color es que el color también se parece payaso no es zapatillas pero esto no hay forma ahí está ahí está otra vez aparece este gran anticristo horrible de los fanáticos de ahí está de los fanáticos de toda la de String War mira soy colorista ¿sabes que tú eres deja ver en los episodios deja ver tres o cuatro que han cogido esto como lo peor del mundo es que es horrible ¿no te lo pondrías? jamás las Yeezy Phone Runner el zapato que todo el mundo odia en el podcast ya se los he contado un montón de veces pero les voy a volver a contar básicamente la historia resumida las Yeezy Phone Runner son un zapato de goma espuma que no es muy funcional que es de la línea de Yeezy con Adidas y que ya está descontinuado el día de hoy solamente vuelve a salir por los restocks de Yeezy que van a volver a salir y se supone que en el 2024 van a volver a salir algunas Phone Runner más pero después no deberíamos volver a ver este zapato a mucha gente le gusta a mucha gente no le gusta en resumen lo amas o lo odias así que depende de ti lo amas o lo odias son cosas pero antes muerta que sencilla hermosa esa frase cuando salga este show Fiorella Retis antes muerta que sencilla o podemos el Fiorella Retis el puma me regaló un puma ya mira esta tampoco me gusta a pesar que me gustan los colores fuertes el modelo no sea casco es como raro no sería otra que me pondría la superstar que estamos viendo ahora son parte de la colección de los Simpsons con Adidas hemos podido ver un montón de estas zapatillas por ejemplo la Stan Smith de Adidas que tienen el meme de Homero super famoso en internet metiéndose por atrás en los arbustos otra de estas zapatillas está inspirada en la sala de los Simpsons otra en la cerveza Duff otra en el market de Apu y así como esas hay varias otras zapatillas en la colección esta en específico es la zapatilla de esta bebida squishy de los Simpsons y por eso vemos que tiene estos colores particularmente no me gusta tanto creo que a los invitados tampoco les va a gustar tanto pero a estas alturas ya se vendió la zapatilla mira esas tres son las tres que ha agarrado Fiat son las menos estas tampoco por el tipo de acá muy tosco para mí no tengo esa clásica de estas son bien bonitas las Adidas 2000 de Yu-Gi-Oh salieron en el 2022 a finales inicios del 2023 depende del país y definitivamente fueron un boom se acabaron y en realidad la colaboración es muy buena a ver puede parecer super simple una zapatilla blanca con un print del mago oscuro o del dragón blanco de ojos azules pero realmente la calidad de la zapatilla era super buena tenía un montón de materiales para poder customizar tu zapatilla como plantillas recortables te traían una plancha de foam gigante donde tú podías recortar y hacer tu propia plantilla y en la plantilla podías ver diferentes imágenes de Yu-Gi-Oh de los personajes del mago oscuro del dragón blanco de ojos azules etc esa zapatilla aquí es la del dragón blanco de ojos azules pero también salió la del mago oscuro y luego salió una negra que es de exodia el personaje invencible de Yu-Gi-Oh a ver no es que no es que tú tienes otro tipo mira esta podría ser esto sí podría utilizar pero en otro color escúchame no pasa más adelante porque está saliendo de la cámara esta es una joya es linda esta es una joya es linda esta sí podría a diferencia de la de arriba Travis Scott Jordan 4 por Travis Scott esta es un joyo mira para el más o menos eh dato loco que te voy a dar ¿cuánto crees que cuesta esta zapatilla? tira un número eh es ya nos sacan esa colección de Travis ya 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 este modelo ya no ya no vuelve a salir ya debe estar 1500 soles 1500 soles a ver eh por favor producción ¿cuánto vale esta ¿cuánto valen estas zapatillas que son talla 9.5? 1500 dólares más o menos me confundí pero claro pues ya por ejemplo estas son lindas vas a hacer dedito no claro si se nota otra cosa pero es que este es el estilo de confidencia sí el estilo así de basquetbolista de destruir destruir necesitas ser un un moreno de metro 90 para poner el texto literal pucha yo me lo iba a comprar pero ya no talifico no no talifico ese es el estilo pues tiene que ver claro un Mbappé utilizando eso un Mbappé un verdadero Mbappé ahí lo va bien como ay un pizarro utilizando eso no cero tú lo miras y dices ¿qué le pasó a este blanquito? que te caiga hasta que te caiga hasta te llama la atención las zapatillas o sea cuando conoces a alguien no lo primero ¿tú crees que es lo primero que va a ver son los pies? no no obviamente la carabina te va a llamar la atención no lo primero claro pues es lo primero que te llama la atención pero la sonrisa no la carabina porque pues un feo que te da una sonrisa puedo conversar con él está bien conversas con el feo con linda sonrisa y de repente descubres que tiene unas tabas sucias ¿le bajan o le suben? es la pregunta mira si estoy en juerga y me doy cuenta que sus tabas están sucias si lo perdono ¿por qué? porque en la juerga la gente te pisa y tus zapatillas terminan pero te hablo de una cita están en un restaurante almorzando y descubres que es un tipo con poco cuidado de sus zapatillas si no no me gustaría ¿te baja? si si me bajaré un poco porque en tanto el aseo tiene que ser completo ¿qué te baja más? ¿una tabaco china o una uña negra de la mano? ay que asco porque pregunto normal la uña negra y una uña larga para escalar ay no tampoco nunca va a poder salir no he escuchado control de calidad antes de ya bueno pero este o sea te da completamente igual no me da igual si lo chequeo y si lo apunto como es una persona que no se preocupa mucho en verse tan bien cuando quiere salir conmigo si es un privilegio salir conmigo entonces ponte bien bueno que será tu fuerte es un privilegio no lo que pasa es que es lo mismo que yo digo si a mi tu me invitas a salir pongamos si la niña me invita a salir imagínate que yo vaya toda no me he bañado o regreso del trabajo toda sudada voy a ver eso me falta respeto para ti porque o sea o al menos voy a notar rápidamente que no hay mucho interés que no se me está haciendo un favor exacto y no es un favor cada uno tiene que aprender a ver lo que vale entonces si yo me estoy arreglando de tal forma yo me voy a hacer las uñas me voy a hacer el cabello me voy a este a echar la mejor crema que tengo el perfume más caro que tengo para verte entonces necesito recibir lo mismo que yo te estoy dando entonces si no vas a hacer lo mismo para que eres de utilizar muchos taquitos o vas a armar a las zapatillas cuando hay una salida son temporadas ya después de dar a luz full zapatillas para bailar para todo full zapatillas porque los tacos me dolían y aparte dos años estaba sin usar tacos ya no querías armar tacos en mi vida ¿qué número de taco usas? ¿qué número de taco? ¿a viste los taxistas que tienen zapatillas colgadas? yo se las dono ¿qué número de taco usas? ah de taco de tamaño después te voy a preguntar antes de ser mamá utilizaba dieciocho quince cato quince quince y dieciocho antes de ser mamá o sea son son horas total pero total ignorancia en este punto cuando hablas de taco quince son quince centímetros más ala quince a dieciocho sí como jajero pero que eso no solo lo usaba la chola chabuca no hay un montón que utilizan si ¿y cuánto calzas? yo calzo treinta y cinco ya chiquita que es muñeca pies edición ya y chátalos son treinta y seis las chatas avatar igual que ustedes los chatos o los altos que calan chiquitos sí claro no siempre el tamaño tiene que ver con los pies yo tengo el pie princesa entonces por eso calzo treinta y cinco crees crees en esa digamos en esa leyenda urbana que los pies grandes simbolizan otras cosas no no son leyendas son leyendas igual que la mano lo dicen lo de buena fe lo dicen igual que la mano grande y eso o la nariz te han tocado goñatos pero no goñatos son leyendas son leyendas ya está algunos desarrollan algunos desarrollan y otros no tú te sentas mal tú que estás diciendo pucha soñar estoy ¿no? no eso tiene que ver he visto personas que tú dices ¿qué? no pasa nada y dices bueno es que 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 creo claro claro pero bueno en un matrimonio te ves con zapatillas o siempre con zapatos en mi matrimonio me veo utilizando tacos en su momento y después ya a partir de las 4 de la mañana si unas zapatillas ah ya te has proyectado en tu matrimonio me tengo que proyectar manifestar manifestar ya está perfecto perfecto y quieres que sea así pomposo que Fiorella Rettis de blanco hermosa y su príncipe azul este también recontra elegante y extranjero yo me voy a casar con un extranjero ya está así que todos los que sean nos van perdón todos los que sean pueden chapar un ratito pero no no vamos a lograr nada los que son extranjeros no no de hecho la agua que me imagino es en la playa me encantaría casarme en la playa o lo contrario me encantaría casarme en unas cabañitas si has visto crepúsculo ese tipo esa clásica moda de hollywood me encanta y como te digo si utilizaría tacos un tiempo pero los pies te matan o sea realmente te matan y ya andar descalza prefiero utilizar mis zapatillas si bueno las zapatillas son símbolo de comodidad siempre entonces y cuando tú eres mamá has mencionado mucho tu lado maternal y yo no he tenido el tino de preguntarte ¿cuánto se ha sido de tu pequeña? mi hijo tiene 8 años que grande sí está grande juega en fútbol en el oro va a ser futbolista sí ¿es hincha de la U? está siendo más hincha de la U sí ¿eso está bien para ti? yo creo que el fútbol es un deporte yo creo que el fútbol y la única persona y la única forma de ser hincha es por tu selección más el fútbol es un deporte que te contratan entonces tú tienes que prestar su servicio y es en alianzas universitarios y es enciencianos que me hubiera encantado que mi hijo se sienta más identificado con los colores de azul y blanco sí pero si él se identifica y ahorita está aprendiendo en universitario bueno ¿lo ves a tu hijo como un futbolista profesional? sí sí lo veo y tú sabes que por ejemplo mira ¿cómo es no? las cosas y eso es lo que dice uno a veces lo que tú no tuviste de niño se lo quieres dar todo a tu hijo mi hijo desde que es chiquito yo le compro zapatillas de marca pura zapatillas de marca bueno pero a diferencia de en el mundo pelotero las zapatillas son muy importantes sí no y aparte me encanta verle comprarle no ni siquiera zapatillas de fútbol le compro zapatillas para vestir porque la de fútbol le compro cualquiera porque la va a destruir eso no vale tres hectáreas pero la de la para vestir me encanta le compro pura adidas ¿ah ya? entonces le compro pura adidas blancas negras es fanático es fanático de adidas ¿te ha dicho mamá? no a mi me gustan las zapatillas chiquitas de adidas cuando vienen te están vengando porque tu mamá te quede chiqui así de los star o esas cosas y le compro puras zapatillas así como que le marcan la hablaba al último le compré unas nike también entonces siempre busco comprarle porque me encanta cómo se ven los hombres con zapatillas si fuera mujer quizás no le compré tanto buen dato buen dato los hombres con zapatillas ese estilo ya como que pantalón suelto polo así suelto y zapatillas blancas y su camisita de cuadraditos te gusta el look de ahora de todo oversize y zapatillas para mi hijo me encanta no lo veo tanto interno sino me encanta más ese look relajado escúchame cuántos cuántas zapatillas has comprado a tu bebé yo tiene 8 años le compré un montón pero el ahora último le he comprado por navidad ¿qué quieres de real a navidad? zapatillas no no me dice mamá te voy a comprar zapatillas ah ya tú eres tú eres de las rojas zapatillas te voy a comprar zapatillas porque le compré unas blancas le compré dos zapatillas más ahora ya tiene como 3 blancas 2 negras y creo que tiene una roja de Jordan rojas con negras chiquititas así que se levantan ya que tienen puntitos adelante no es parecida a esta Jordan 1 para niños la roja es parecida a esa que está ahí a esa a la que tiene esa no 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 es así en chiquitito con puntitos blanco con negro y atrás tiene esto ah entonces no debe ser una Jordan pero no de de las clásicas de las retro si no si mi mamá se la trajo de méxico con mis hermanas viven de méxico le trajeron muchas zapatillas tú viste a tu hijo yo qué tú viste a tu hijo hasta donde puedo sí porque ahora es rebelde porque llega un día de una edad y es como no quiero poder ir no quiero y es un parto pues porque tú le compras ropa boguita la dejas y que se pone el buzo roto que está en la esquina para estar ahí dime explícame eso de los hombres voy a ir a re diciendo mamá en este momento explícame eso de los hombres pero déjalo ser feliz no 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 quiero que seas feliz así me digo la gente que va a decir que llego que compro ropa y que yo frases que no te han enviado mi vieja me decía como te viste se tratan y sigue oye en el 20 24 porque ahora 20 diciendo de los mismos como te viste se tratan no es como te viste se tratan pero yo digo a ver yo salgo en la calle arreglada y tú quieres salir con tu polo que ya tiene un hueco con tu zapatilla con un hueco porque porque le gustan las zapatillas tú ya tienes una edad para digamos salir completamente arreglada aparte mucha gente te sigue por redes tú no vas a creer que la gente que digo ah Fiorina Reti es mi crash y de repente te encuentras en una esquina con un buzo yo ando así cuando voy a Gamarra cuando voy al centro de Limán me pongo mi gorro pero te bañas a veces buen dato este dato también tiene que salir cuando tengo citas me baño sí ¿por qué? ¿quién me va a oler? ¿quién te ha bañado? yo no veo obvio bueno aparte yo como el mamá tengo la fortuna ¿quién te asegura eso? ¿quién te asegura eso? te voy a pasar ahí un par de comodos no, lo que te digo es que tengo la fortuna de no tener un aroma fuerte entonces yo me ha pasado que tenía que trabajar todo un día completo de gente que en la noche llega pero raspando yo llego tranquila llego normal y aparte voy a definir acá como ¿cuál es tu récord de no bañarte? de chivola ya mira de chivola cuando tenía aquí no, menos tenía 13 años estaba en colegio no, no, no ya, ya 13 porque todavía no estaba en el otro colegio eso pasó a los 20 13 ya, ya, ya me quedé una semana mierda una semana pero estaba que este ya podrida literal una semana me quedé sin bañarme cuando tenía 13, 14 porque no quería luego ¿qué pasa? que cuando me voy no me voy a bañar no lo quería ¿no? pero al final venimos ¿por qué? ¿para qué me voy a bañar? tengo que cuidar el agua no, no, no tengo que cuidar el agua pero ¿qué pasa? que cuando yo cumplo 18 me comienzan a a generar alergias muchas cosas yo soy muy alérgica si ahorita por ejemplo estamos acá y de repente tus zapatillas tienen polvo y ya estarías tornudando me pongo roja acá ninguna yo creo que todo acá está impecable entonces límites mi familia comienzo a desarrollar un tema de alergias bien o sea, soy alérgica a la paloma soy alérgica a la suciedad soy alérgica a todo soy alérgica entonces yo no hay que poner acá el titular alérgica al polvo literal soy alérgica al polvo y este y no puedo estar sucia ¿me entiendes? entonces ya por obligación de los 18 esto es ritmo todos los días todos los días y ahora ya sí todos los días porque si no me enroncho está bien pero igual si tu pequeño bebé quiere no bañarse déjalo pues también me fui de viaje una semana a Cancún y la semana entera no se bañó no se bañó regresé y le dije ¿qué te pasa? no lo habrás sigo por ejemplo madre no él no sabe eso le dije oye ¿qué pasó? mi mamá dice tu hijo no se ha querido bañar ¿cómo se ha querido bañar? pero aguanta un día más me dice que en la noche saque no al día siguiente ya que he llegado y le puse la cosa hablando de la higiene también hay higiene para las zapatillas le echas tal cuando estaba le echó el spray desodorante ya ¿pero a tu pie o a la cara? a mis pies a tus pies ya para adentro el tema de talco siento que mancha todo blanco entonces no me gusta el tema de las zapatillas tú sabes que yo yo sí no cuido muy bien mis zapatillas no cuido bien tus zapatillas por favor ya mismo justo nuestro oficiador está aquí gracias creme bueno esto es mágico de verdad a ver justo acá he pisado esto es mágico justo acá he pisado mira esto es creme oficiador de Limitless ¿se puede hacer una demostración en vivo? ahorita es la idea porque me tocó de pisar mis zapatillas así mira tenemos estos 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 son los casos ¿sabes qué es esta reina? estos son unas cápsulas que las abres y cuando guardes tu pavita hasta de acá el puma que veo oler el puma oye huele rico no ya mira sin miedo sin miedo al éxito sacaslo ¿qué quieres? guardas esto acá y huele puedo oler siempre como nuevo yo no me animo pero igual este este es un protector oye que chile este es el único que te pongo a hacer la prueba y a ver acá necesito limpiarlo no eso no eso es de limpieza te explico porque también crea tiene limpieza por si acaso este es un protector que este este es el kit no lo este es el kit de limpieza donde tú si quieres también puedes echarle su espumita todo ¿por qué no podemos abrir el kit de limpieza? porque ahí te lo queda este pero espérate puede ser que podamos probar este que es lo mismo en realidad pero es de Adidas pero es crep que lo hace para Adidas a maña crep hace eso para Adidas vamos a dejarlo primero así esto es un protector ¿para qué? ahorita vamos a hacer la prueba con un poquito de agua pero cuando esto se seca y cae un elemento tipo ketchup vino en la zapatilla no lo mancha no lo resbalda entonces ya dentro de un toque ponte tú tranquila y cuando dentro de un toque ya se seque vamos a echarle otra capa igual si lo pararon lo compran ahí está hermoso mi familia ya este es un lo siento friecito este es el que más me gusta a mí porque tengo un montón de zapatillas de la musa porque se te cae toda la comida admítelo ¿te gusta? ¿y esto sabes qué es? esto es un borrador tenemos uno creo que un borrador para marchas para la musa entonces le pasas esto no o sea no 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 la musa la musa no tengo nada tu zapatilla la parte de esto no tiene esto no esto pues esto por ejemplo esto por ejemplo esa mancha borras limpias y queda como nuevo la verdad que crepe es una marcaza y es un lujo que esté aquí mira es la primera vez que conozco una marca que limpia zapatillas y que tiene de todo para la limpieza de zapatillas y para la protección de las mismas o sea es una marcaza escúchame pero normalmente cuando alguien revisa tu tu instagram ah piensa que es muy muñequita no y obviamente no hay que mentir está todo muchas gracias este está bastante todo bien tirado a lo sexy o sea siempre hay más cosas en bikini no 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 tanto ahora último porque estaba en Cancún no estafes en este momento entramos al Instagram de Fiorella Retis dejando mira de este año porque 224 mil seguidores tienes si no no me digas cuando empezaron a crecer tus seguidores pero pero la casa de Magal influye la casa de Magal influye con 10 mil seguidores nada más nada más cuando empiezas a ser digamos actriz cómica con con JB es que no empecé me invitaron un par de veces yo soy actriz tú no sabías eso pero te invitaron si me invitaron y yo pensé que te ibas a quedar no 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 me invitaron las chicas de ahí del elenco no quisieron que te quedes no 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 por eso sino me invitaron para hacer algún tipo de sketch no entonces yo encantado porque la familia es muy divertida pero este ¿cómo se llama? si me ayudó un poco eso pero básicamente no sé yo siempre he comenzado con con 100 mil seguidores cuando estamos cuando hicimos las noches creo que azul no tenías ni 50 ¿qué? tenía 95 mil ¿por qué haces? claro porque estoy negando a mis seguidores de años 95 mil entre 80 y 95 mil pasó el escándalo y subí a 200 mil fue una locura me quedé en 200 mil un montón de tiempo hasta que comencé a crear otro tipo de contenido y comencé a sumarse a más gente y llegué a los 203 mil comencé a ser 204 mil llegó lo de la casa llegué a 10 mil subí 10 mil seguidores más y luego conforme voy subiendo contenidos se me van sumando personas pues no porque o sea les doy tips también ya les enseño les enseño una moda hay gente que me dice ay tú eres periodista ves modelos son los dos escúchame ya estoy viendo justo tu Instagram no pague las luces hermano vienes acá a jorobar el video encima no te ha bañado vienes acá este estaba viendo tu Instagram y si hay un montón de ¿en qué año? chatita sexy arranca nomás por favor como en este momento en Instagram y las buenas que me dan fotos pero es porque estoy en viaje en Cancún que en la playa voy a estar tapada hasta el cuello no, no hay que pedir eso tampoco no queremos eso lo que la pregunta iba por te preocupas mucho en 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 tu look a la hora de ir a algún evento alguna entrevista yo me pongo lo que mejor me quede ya siempre voy a me preocupo en verme bien porque me gusta verme bien te ves al espejo me veo sí, siempre me veo al espejo y yo como me gusta esto esto no me gusta este maquillaje me gusta este no entonces a mí me encanta verme bien y desde ahorita ves el outfit total ves el outfit total ves el outfit sí no veo todo no veo tanto los zapatos a veces porque no me preocupo tanto pero más me preocupa como porque zapatos abro cualquier yo soy completamente al revés yo armo las zapatillas y sobre eso armo lo demás yo armo de acuerdo es lo que me voy a poner el vestido con el el vestido la ropa que voy a poner digo bueno el peinado que tengo que tener el zapato que tengo que tener el maquillaje que puedo tener a veces sí lo que manda mucho es mi maquillaje me maquillo y digo como este vestido me queda bien con este maquillaje este no este sí este no y ya pero a ver a veces la gente dice ay fiela que tú le tomas esa foto porque tú quieres no simplemente porque quieres provocarte es mi naturaleza y te crees de una señora de 80 años lo que pasa es que yo pongo una foto por ejemplo en el hotel que ahora fui me decían la loca trípode porque yo andaba con mi trípode y volviendo a tomar la foto y todos se me acercaban y me decían tú eres modelo porque señorita usted se pone el trípode y la foto y se pone una foto ya quieres mitificar eso que las modelos tienen que ser grandotas obvio hay modelos de pasarela y modelos de instagram yo soy modelo de instagram está bien correcto entonces es que yo he crecido con las cámaras no sé si has crecido he crecido trabajando con las cámaras y a lo que voy es que yo yo sé cuál es mi lado yo sé cuál es la posición en la que me veo bien yo sé normalmente no me gusta tomarme fotos todo el día sonriendo porque no el mundo el mundo por favor tienes que responderme esto que es importante yo sé que este es un show de zapatillas zapatillas y es importante las zapatillas en mi vida siempre van a ser importantes pero tienes que responderme esto sabes tú cómo verte más cuerpona en las fotos sabes cómo ponerte para que se te vea más más esbelta no lo que pasa con honestidad no lo que pasa es que las posiciones y el ángulo de cámara es decir yo no me tomo fotos muy lejos porque yo soy una persona que tiene una contextura delgada yo no soy voluntuosa jamás lo voy a hacer eso es imposible pero no es imposible sí no porque somos buenos doctores no pues yo tengo yo no soy una persona de buenos años yo no soy de tener una masa muscular muy marcada yo soy fit yo soy una mujer bien fit o sea bien que hace ejercicio y tiene el cuerpo marcado yo mi cuerpo es marcado no es un cuerpo como es sí un poco fofo por el tema de mamá el tema de de abdominales ya no no se fue donde está pero lo que voy es que si te das cuenta son muy pocas o casi nulas las fotos que yo me tomo de lejos lo que pasa es que siempre hay esa sensación de que hay poses que te hacen ver más flaco que te hacen ver digamos más fotón no sé no es el ángulo de la cámara es decir yo me voy a parar ahora y las fotos me las puedo tomar de acá para arriba entonces ¿qué hago? a ver yo no siendo modelo yo no me puedo tomar una foto parada así recta se vería muy plano entonces ¿qué hago? yo saco un poquito del costado me doy un poquito para acá o con la cara para acá técnica y da pura técnica para que aprendan ahí no solamente le damos conocimiento de zapatillas sino también técnicas para tomarse fotos exacto y por ejemplo el arma de las fotos también es que tú en las fotos tienes como que ponerte derecha yo no puedo estar así en una foto me quieres tomar una foto en el asiento fiera en la normal si no fuera no sé si no se dedicara a crear contenidos estaría así pero si me quieres tomar una foto acá entonces yo me siento acá entonces me tiro para atrás claro ¿por qué? porque naturalmente para que la estructura sea mejor tengo que tirar el hombro para atrás voy para acá quiero tomar las zapatillas bueno las voy a poner acá yo siempre buen dato porque yo me chorreo siempre como tú me estás diciendo que mi cuerpo no 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 jamás diría eso jamás diría eso en vivo no no mentira no yo siempre me chorreo y me da risa porque la gente me dice siéntate bien pareces un jubilado dominicano literal entonces eso te pregunto para aprender pero sé que para la posición es decir tú me das una zapatilla para lucir ya y yo no te voy a tomar una foto esa foto es perfecta por ejemplo el limitless se enamora de Fiorera Retis y dice queremos que Fiorera Retis luzca siempre mis zapatillas cuál sería la pose ideal para las zapatillas ya está perfecto extraordinario ya está ya está ya te firmó lo que voy es que tú me das algo para lucir entonces ya sea la blusa el pantalón la zapatilla y yo no te voy a poner una posición donde no se luzca y no se vea bonito porque nadie te va a comprar la zapatilla o lo que me has dado porque es decir tan feo se ve a cambio si tú le das un sentido a la fotografía y a lo que estás vendiendo tienes que dar una buena imagen y un buen resultado pues no hermoso cerremos con algo práctico solo de zapatillas solo esto es zapatillas muchos colores o solo blancos y negros el que tengo el otro desaparece así es el truco o muchos colores o blancos y negros que difícil ¿por qué? no es difícil y fíjense a la gente que está ingresando a San Marco no es difícil claro claro no, lo que pasa es que depende de la temporada temporada de verano pero no puedes querer todo lo quiero todo ya está ya bueno no olvides quédate solo con una marca el resto ya no puedes comprar si te tienes que escoger solo una marca de zapatillas ¿con cuál te quedarías? mejor voy a escoger los colores porque de ahí me quiero auspiciar otra parte de zapatillas porque dije la favorita hay que ser inteligente yo me quedaría con las zapatillas blancas y negras blancas y negras pero las blancas que pueden tener un tipo de color negro no, ya no hay color no, solo blancas ah no, entonces hay colores ya, ya, ya y bueno ya última colores este, zapatillas bajas o zapatillas altas zapatillas botines o zapatillas bajo el tobillo arriba del tobillo o debajo del tobillo así así ya está no sé ¿qué es la actuación? debajo del tobillo debajo del tobillo pues debajo del tobillo vamos a cerrar a ver si podemos hacer una prueba crepe estamos listos para la prueba crepe ah, es con agua espérate estamos listos para la prueba crepe mira voy a tirar el agua ahí y vas a ver cómo va a correr o sea, se va se va échasela a la malla sin miedo no pasa nada no pasa nada pero en la malla no le he tirado ah, entonces si no le vas a echar a la malla no como siempre agradeciendo a la gente de CREP extraordinario todos sus productos sobre el contra hincha gracias por enviarme esa canasta pegante este y en la mía no ha llegado nada está bien ¿qué proyectos hay de la extraordinaria Fiorella Retis? bueno, se viene en FUTMAX es el primer torneo de FUTBOL 7 que va a tener su propio programa de televisión ¿ah, sí? claro, la Liga 1 la Liga 1 maestro va a transmitir estrenamos el jueves 11 y son 12 presidentes ¿has visto la Kingsley de FUTMAX? misma, misma es la misma de Rafael Cardoso este es de Cardoso sí ¿y quiénes son los presidentes? ¿quiénes son los presidentes? y obviamente ahí vamos a ver muchas zapatillas también yo voy a decir los que ya han salido porque tampoco puedo matar la primicia pero como presidente tenemos a Zambrano ya está este CUEVA ya está el CUTO Guadalupe ya está el Loco Vargas ya son presidentes de equipos de fútbol y obviamente me acuerdo un poco las reglas de la Kingsley también podrían jugar y partir un penalti también podrían sí, también podrían el tema que son 12 presidentes y de los 12 presidentes la única mujer ¿tú eres presidenta de un club de fútbol? yo soy presidente de un equipo de fútbol y el equipo que va a ganar ¿cómo se llama tu equipo? mi equipo se llama el Olimpo Fútbol Club ¿el Olimpo Fútbol Club? ¿por qué estás hablando con Afrodito? bueno obvio tengo un equipo de dioses ¿de dioses? ¿puedes adelantar qué dioses es tu equipo? no pues es un equipo lo que pasa es que no son conocidos yo pero puede haber algunos son equipos que han participado en fútbol 7 en torneos de fútbol 7 entonces cada presidente va a tener un equipo de fútbol algunos los han armado otros ya los tenemos como completos es decir de los 5 mejores del otro campeonato vamos a agarrar este yo he agarrado uno de los 5 mejores del campeonato pasado para mi equipo Rafael está armando su equipo de figuras Yaco va con los piratas Yaco también presidente Yaco Escanazi también es presidente entonces los partidos no van a ser transmitidos ¿o qué? no solo se van a transmitir durante el programa fragmentos pero si quieres si quieres ver el partido no lo puedes ver a través de YouTube o Twitch o algo claro a través tiene una aplicación Foodmax tiene una aplicación donde tú vas a ver tu fixture donde vas a poder ver las mejores jugadas los jugadores de la fecha es todo una propuesta bien interesante y de hecho ahora que arranca el programa los jueves van a ser todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en vivo vamos a tener en una mesa a 5 presidentes debatiendo lo que ha pasado en la fecha 1 en la fecha 2 en la fecha 3 ¿tú vas a ir como afrodita vestida? sí ahora voy como eso es importante voy a ir con una diosa griega porque mi equipo es el Olimpo y yo escogí ese nombre ¿por qué? porque el Olimpo es la montaña más alta donde estaban los dioses entonces decido bajar con todos mis dioses para enfrentarme a los mortales como con todo el floro con todo el floro impresionante y ya pues entonces arrancamos y de hecho todos estamos muy emocionados ya hemos tenido pruebas y ya queremos que arranque también el tema es que hay un ganador y el ganador también tiene un premio bien interesante bueno que te vaya bien que te vaya muy bien que la rompas que la pasa extraordinario ya hemos tirado muchos muchos datos locos hoy día en el límite stock con Fiorella Rettis quien paga ahí me imagino que a la gente le va a intentar no pongan que no pongan que no pongan que hay experiencias paranormales datos de ser una mamá tóxica higiene y limpieza también y obviamente zapatillas así que espero que lo disfruten mucho señores y señores con ustedes Fiorella Rettis gracias y antes de terminar el video les vengo a recordar que se renanzó la web de Limitless limitless.com.pe y van a poder comprar todo absolutamente todo lo que han visto en el video todo lo que estamos viendo acá en la tienda por todo con 10% de acuento con el cupón webfix perfil 1-2-3-4-5-4-3-4-4-4-4-5-4-5-4-4-5-1-8-4-5-3-7-4-5-5-4-5-1-7-5-6-5-7-6-5-5-5-6-5-4-5-6-7-5-5-9-6-5-6-7-1-7-7-6-5-6-5-6-⁺-1-7-7-6-7.5-7-7-6-5-7-7-6-5-7-6-7-5-5.5-7-7-7-5-7-7-7-7-6-5-6-7-7-7-5-7-8.-7-7-7-7-7-7-6-6-7-7-7-7